Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Sustituye un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. La ley de la sustitución, cada vez que estés preocupado, tengas un sentimiento de temor, de odio, de rabia, de preocupación, de ira, de frustración, de culpa, de negatividad, de pánico, de indiferencia, de resentimiento, de remordimiento, de odio, de ira, de enojo, de rabia, cualquier tipo de emoción negativa que te esté perturbando y que tú constantemente llegue a tu mente porque eso llega a tu mente a través de tu mente consciente. La mente consciente es la mente pensante, no la mente objetiva. Es la mente que ve, analiza, compara, decide, disierne. Dice sí o dice no. La mente consciente no puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. No es como una aspiradora que tú le acoges, le sacas la bolsa y la vacías. No, la mente consciente siempre está pensando cosas. Siempre te llegan a la mente pensamientos, por eso es que es tan difícil poner la mente en blanco. Cuando hablamos de poner la mente en blanco, es decir, no pensar en nada. Eso es casi imposible. Eso toma práctica para lograrlo, ¿ok? Entonces, porque si tú te pones y cierras los ojos y te pones a relajarte y a meditar y a tratar de que no te llegue ningún pensamiento a la mente, te llegan pensamientos que tienes que comprar la cebolla, que tienes que ir al supermercado, que tienes que poner aire a las llantas, que tienes que bañarte, que tienes que hacer la tarea, que tienes que ir al taller. Siempre te están llegando pensamientos, pero si te llegan pensamientos negativos, emociones negativas que te perturban, que te molestan, que te hacen llorar, que te traen recuerdos, ¿ok? Porque a veces tú viendo una imagen, viendo una película, escuchando una canción, viendo una escena o viendo una foto, inmediatamente vienen a tu mente pensamientos y te pueden disparar cualquier programa que tú tengas en tu subconsciente de un trauma antiguo. Como Águeda, que fue una mujer. Águeda es una paciente mía que llegó a consulta y me dijo, doctor, yo tengo un trauma muy severo. Yo soy huérfana y durante toda mi niñez pasé por diferentes casas. Por donde mi tío, por donde mi prima, por donde mi tía abuela, por donde mi abuelita, por donde Juanita, la vecina, el vecino de enfrente, el vecino de la vuelta. Entonces, siempre estuvo huérfana, no estuvo con sus padres. Entonces, ¿qué tuvo ella? Falta de amor, ¿ok? Privación de amor. No tuvo amor porque los padres no estaban. Y los vecinos, las tías, cualquier persona no te va a dar el mismo amor que te dan tus padres. Entonces, ella creció con falta de amor. Entonces, ella tiene ese trauma, esa sensación de abandono. Y eso es un trauma que ella tiene grabado en su subconsciente, un programa que cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier maltrato, cualquier insinuación, una novela, una lectura, un periódico, le dispara el programa. Y ella dice que no puede vivir con eso, que tiene 50 años orando y que no ha podido eliminarlo de su subconsciente. Siempre está llorando, tiene la autoestima baja, es una persona que tiene un poquito de sentimientos de inferioridad, que tiene sentimientos de inadaptabilidad, es una persona que no, que siempre está con la autoestima baja. Entonces, se ha despreocupado por su imagen, se ha despreocupado por su, de la manera como viste, se ha despreocupado por muchas cosas. Y su control no es interno, ella depende de las necesidades de las demás personas. Siempre está pendiente lo que digan las otras personas, lo que dice el vecino, lo que dice el hijo, lo que dice el cuñado. Entonces, eso la mantiene un poco preocupada. Y eso le dispara constantemente su programa de abandono, ese de ser huérfana. Porque también la maltrataron mucho, la pusieron a lavar inodoro a las dos de la mañana, la levantaban temprano a trabajar duro. Una niña de cuatro o cinco años, ella se acuerda de eso y cada vez que le viene cualquier pensamiento a la mente de eso, entonces ella se le dispara el programa porque el subconsciente se dispara con las emociones. Entre más fuerte sea la emoción, más fuerte se dispara el programa. Entonces, en su mente consciente siempre ella está pensando ese trauma, nunca lo ha podido olvidar. Entonces, nosotros le dimos un ejercicio, le dijimos practica la ley de la sustitución. Cada vez que te llegue un pensamiento de eso, un pensamiento negativo, sustituyelo por un pensamiento positivo. Yo soy una mujer alegre, yo soy una mujer feliz, yo soy una mujer contenta, siempre estoy contenta, siempre estoy feliz. Mi corazón es cordial, mi corazón es sano, mi corazón es alegre, está lleno de gozo, de alegría. Yo soy una persona buena, soy una persona alegre, soy una persona libre de traumas. Y le dije que lo repitiera mil, dos mil, tres mil veces todos los días durante un mes y si vieran los buenos resultados. Entonces, aplica la ley de la sustitución. Cada vez que te llegue a tu mente un pensamiento negativo, reemplázalo por un pensamiento positivo. Recuerda que la mente consciente no puede pensar dos cosas a la vez, o es sí o es no, o es negativo o es positivo. Es como una computadora binaria, ¿ok? Entonces, tú no puedes decir sí y no al mismo tiempo. No puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. O es positivo o es negativo. Entonces, cuando te lleguen los pensamientos negativos, sustituyelo por un pensamiento positivo. Si estás pensando en tristeza, si estás pensando en carencia, piensa en abundancia, piensa en alegría, piensa en felicidad, en armonía, en equilibrio, en que estás en un parque, que estás paseando, que estás feliz. Visualízate que estás feliz, que estás contenta, que estás alegre, que te ganaste la lotería, que estás comprando un carro, que eres una persona feliz, que eres una persona plena, ¿ok? Que eres una persona excelente, fabulosa, extraordinaria, que tiene la habilidad para congeniar con las demás personas, que es una persona feliz. Todo el tiempo está feliz. Todo el día, las 24 horas, es una persona feliz. Entonces, tienes que reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Todo el tiempo, todo el día. Si todo el día te llegan pensamientos negativos, todo el día reemplázalos por pensamientos positivos, hasta que los pensamientos negativos se debiliten, se desaparezcan y se desaparezca el trauma del subconsciente. Y esa es la ley de la sustitución. Una de las leyes mentales que nos ayudan a progresar en la vida, a lograr el éxito en la vida y a cumplir todos nuestros objetivos y a eliminar el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y todos los temores que tenemos en la vida que no nos dejan progresar hacia el futuro. Te lo dice el Rey del Colo.